En Anaheim 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 Pura hierbabunda El agua y stormurda Pa' elevar avión El apato a la raza de los ángeles Como de costumbre Pura lumbre Soy 4'20 desde tiempo atrás 6'05 el tujo más chindad La vida nunca dejó de girar Y yo tampoco nunca dejé de quemar Fiel mis sanjuditas No me desamparas Siempre lo llevo a seriquita Con Julio del 4'2 a su la botellita Con el don El Miguelón Y el Baritas Mayor Puro Ebride y esmón La lumbre como de costumbre Al pase Pacelón Que pura ave con maría No más brilla El Rolexón Pura hierbabunda El agua y stormurda Pa' elevar avión